Música Creo que es importante que el ser humano sea capaz de conocer el pasado para no volver a cometer errores. Música Veo ahí en la pantalla los datos reales y frente a esos datos reales cuántas veces escuchamos que a quien viene de fuera se le trata mejor, hay ayudas específicas para quienes vienen de fuera, se les dan pisos, se les dan no sé qué, se les dan no sé cuántos. Yo me canso de explicar que las condiciones que establecemos para todas aquellas medidas de protección social que tiene un ayuntamiento, una diputación o el gobierno vasco son condiciones objetivas que sirven igual para nosotros o para cualquier ser humano que las tú. Música 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 Música